¿Qué tal reptileros? Bienvenidos nuevamente a otro video más de Lean More Design. Hoy tenemos el clutch de una Blade Clown. Se le tiró un Lavander Albino visual, hetero de piebol. Ya él está probado. Y nada, se cumplieron los 55 días. Vamos a cortar, son 10 huevos. Aquí lo que estamos buscando es para hacer el Grail. Así que esperemos que dentro de los 10 huevos que tenemos, salgan por lo menos de 3 a 4 nenas y dos nenes. Así que vamos al video. Vamos aquí primero a separar todos estos. Son muchos. Y son grandes también. Ok. Y poniéndolos por aquí, después los acomodamos bien. Vamos a encender esto. Bueno, vamos con el primero. Aquí pues todo va a ser doble tero. Aquí lo que nos va a salir son blades y normales. Aquí tenemos un blade. Si se fijan, el blade lo que tiene es un bandeo pronunciado. Parecido al Enchi, lo único que con un color como el Spectre. Que es clarito. O como el Fire. No llega a ser tan clarito. Esto es un normal. Mira la diferencia. No sé si en la cámara se puede observar, pero aquí por lo menos personalmente se puede apreciar que uno es más clarito que el otro. Este es otro normal. Aquí tenemos un blade. Y con el muro de. Sí. Aquí tenemos otro blade. Nuevamente otro blade, vamos a ponerlo para acá, para la luz, vamos a ponerlo por aquí. Aquí tenemos otro blade. Nuevamente otro blade. Aquí ahora está la luz más, este se ve más rojo y este se ve mucho más clarito. Y aquí todos van a hacer otro blade. Aquí todos van a ser posibles hetero de piebol, porque el papa es 100% hetero de piebol. Y otro normal. Tenemos un normal, un blade, otro blade. Este es otro blade. Otro blade. Se puso más clarito. Un blade. Otro blade. Está ahí entre los dos. Este es el normal y este blade. Bueno. Ya estamos aquí. De verdad que estamos sumamente contentos con los resultados. Así que nada, se ven bastante saludables. Esperemos que por lo menos sean cinco machos y cinco hembras. O que sean un poquito más de hembras que los machos. Así que nada, mañana vamos a cortar tres cloches. Eso yo los voy a grabar, si no me equivoco, el domingo. Y pues los estaré subiendo para el miércoles. Así que si les gustó, dale un like. Si no les gustó, dale dos veces a dislike. Y no se olviden de suscribirse al canal. Y nos vemos en un próximo video.